Nosotros no podemos permitir que mi panda le haga su poli, ¿por qué no nos vengamos? A ver, a ver, a ver... ¿Dónde podría guardar un panda? Algo tan preciado como una llave. No, es que las coloridas acaban de mandar un pocotón de fotos. Están lindas, miralas tan lindas. Pero, ya va, espera, es que esto... Ay, no, mi perdona, me guarda, fue mi culpa que iba a trazar un correo y que quería trazar un panda. ¿Estás viendo lo que es hacer una broma? No, pero es que... Pero es que ellas jamás me dijeron que van a ser tan irresponsables, Sonia, eso no se hace. ¡Eso no se hace! Es más, si este video llega a 150 mil likes, las retalas coloridas a pasar 24 horas con uñas extra largas. Así larguísimas, para rasguñar a todos los que se nos atraviese. ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidos a un video divertido. Lleno de magia y color. Llena de colores, siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Co, 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 coloridas. Coloridas son. Co, 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 coloridas. Bueno, coloridas, estamos acá hablando con Javi, de su beso con Nando, ¿cómo le pareció? ¿Qué sentiste, Javi? Pues nada, ¿por qué no hay...? Poli. Poli, ¿tú para dónde vas, Poli? ¿Usted por qué se mete en lo que no le importa? Para la playa. ¿Playa? ¿Qué es esto? ¿Playa está haciendo muchísimo frío? Mira, yo estoy muerto del frío. ¿Tú para dónde vas? Poli, ¿cuál playa? Aquí... En Bogotá no hay ninguna playa. ¡Qué tonta es! Pero cuando me dijo que me alistara para ir a la playa que queda allí, ¿pues qué me va a decir que hay playa si no hay playa? Pues la verdad yo creo que tú entendiste mal porque cerca no hay playas, de pronto te era mal. Aparte no te pude decir, ya se fue Lila, ahora te vas a ir tú, ¿no? Pues... Nos estamos destruyendo ahora entre nosotros. Lo que está pasando es algo serio. Sí, la estaba de viaje con su familia, así que no te pude decir, Poli. Poli, yo creo que te hicieron una broma, la verdad. ¿Tú crees que me hicieron una broma? Obvio, Poli, mira así como estás vestida a menos ocho grados. Esos bastardos me mintieron. Es una broma segura, la verdad. Ay, no, de verdad, ¿sí es que es una broma? Que no me explico cómo se puede llegar a ser tan bruto en tan poco tiempo. Pues claro, mi pon, y te la hicieron y bien hecha. ¡Ay! ¡Se partió! Pero ¿saben qué, muchachos? Nosotros no podemos permitir que mi panda le haga esto a Poli. ¿Por qué no nos vengamos? Hay que ir tras ese hijo de... Dinos ya que tienes en mente. Les cuéntame. Lo que pasa es que yo hice un video y nosotros pedimos 150 mil likes. Link en la descripción para que ustedes vean a verlo, por favor. 150 mil likes en este video para hacerle una venganza a Panda. Con su carro, con su camioneta. Se la vamos a estrellar. Y llegamos a la meta de likes. Y yo prometí que le íbamos a hacer una broma a Panda estrellándole su camioneta. Uy, sí, pues la verdad no estoy tan segura porque suena muy, muy peligroso, pero sí quiero hacerle una venganza a Panda. Sí, excelente. Pues peligroso, no. A mí nadie me miente sobre ir a la playa. Yo diría que sí. No, claro que no. Este, llémosle su camioneta. Aunque, ¿saben qué? Yo ya había regulado las energías de la casa. Yo quería empezar el año con un perreo tranquilo, tan extremo. Sí, ya quería. Hola. Nada de perreo. ¿Ustedes no se acuerdan todas las cosas horribles que nos ha hecho Panda? Por favor, ayúdenme a llevar a cabo esta venganza. Sí, es verdad, Javi. Nos ha hecho mucho. No más a ti, Tejo, en la friendzone. Oigan, la verdad, todavía no estoy muy de acuerdo. Pobre Panda. Pero bueno, mis amigos han primero, así que agámonos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no me quiero estrellar, no me quiero morir, señor Stan. No, nadie se va a morir. Tranquila, vamos a fingir todo. Vamos a fingir todo. Pero tengo una idea, para que sea más real, deberíamos decirle a Yamit que nos ayude a editar una foto que parezca que destruimos esa camioneta. Sí que estás muy loca. Bueno, bueno, pero llamemos a Yamit. Listo, Javi. Oh, ok. Bueno, bueno, ya me va a contestar. Hola, Yamit, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Salón. ¿Sí? ¿Nos escuchas? Hola. Ok, creo que voy a querer una deliciosa canata hilandera. Ok, todavía no te hemos dicho nada. Creo que necesitas un baño de ruda. Con un perrito en el fondo, porque esas malas energías no me gustan. Yo tienen que hacerlo. Yo sé que me llaman por algo, porque me dicen algo. Entonces, pues, soy todo y estoy atento a sus órdenes. Ni siquiera tuve que pedírselo. Mira, Yamit, lo que necesitamos es de tu servicio de editor fotográfico, porque vamos a hacer una broma panda de que estrellamos su camioneta y necesitamos que hagas la edición de una fotografía como si está la camioneta perdida, total, estrellada, como una paz arrugada. Dulce, dulce, chocolate. Y Javi va a tomar la foto y te la va a enviar. Necesitamos que te pongas ayudante. Fallas técnicas. Espere, por favor. Bueno, seguramente eso fue un sí. Sí, ahora yo me voy a ir a adelantar terreno, entonces ustedes me quedan aquí listos, yo voy a tomar la foto. Gracias, Ami. Chao, mis niños. Chao. Ya nos vemos. Más papi. Hola, hola, hola. ¿Quién es una vela de nuevo corazón? Yo. Pues yo también. Y si tú eres nuevo en este canal y te suscribes, activas la campanita de notificaciones, te vamos a regalar unos buenos besos de panda. Yo quiero. Yo quiero. Con panda. Traba todo bien, no me mentiras. El día de hoy traje a mi pandis con mucho misterio para grabar este video, él todavía no sabe qué vamos a hacer. ¿Qué te imaginas? No sé, 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 no sé. Pues no hay retos. El día de hoy vamos a responder preguntas incómodas. Muchas de las preguntas son preguntas que nos han hecho frecuentemente en nuestras redes sociales, así que vamos a ir con la primera. ¿Estás listo? Sí, ok, ya veo. Pero tienes que responder con la verdad. Estoy listo. Está bien, está bien. Prometo que voy a responder con la verdad. ¿A ti te gustaría que tú y yo fuéramos novios? ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Ya estoy en el cuarto de panda. ¿Dónde guardaría panda sus objetos preciados? Les puedo pedir un favor, respeten porque estamos grabando. Es que, perdonen, lo que pasa es que ella hoy amaneció con el signo opuesto de Leo. Ella no es Leo, pero hoy amaneció con el signo opuesto de Leo, entonces voy a llevarla a hacer un baño de muda y además un limoncito para que se relaja un poco. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde podría guardar un panda? Algo tan preciado como una llave. A ver. Objetos preciados. Ok. Creo que fue fácil. Oh, ¿será esto? ¡Oh, eso sí! Ok. ¿Sí, mujer, quitosis? ¡Hurra! Ok, eso está un poco raro, pero mejor no pregunto. Un momento, un momento. Aquí hay un problema. Es que ustedes son cuatro coloridas. Faltan dos. Hay una de pelo naranja que es mía. ¿Dónde está? ¿Para qué o qué? Y por eso es que Mía no está. ¿Por qué? ¡Es su cumpleaños! ¡Hola, chicas! Ya regresé del baño. ¿Nos vamos? ¡Felix! 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 ¿Qué? No la entendería. Ahora sí podemos grabar nuestro video. Bueno, está yo. No, pues si no quieres no grabamos. Porque como estás en el cielo... Bueno, ya que tú me mataste, me mataste en el cazar, ¡cogieron matar! ¡Mierda! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Ok. Y chicas, ¿y eso qué fue? ¿Dónde están hablando? Yo qué pasa, que Jai se enredó muchísimo explicando por qué no estaba así ahora nos toca hacerte una fiesta de cumpleaños sorpresa. ¡Felix! ¡Sorry! No podemos decirle si es la fiesta de sorpresa para él. ¡Felix! 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 Mira, yo anoté en la libreta que tenemos que explicarte. Luego te explicamos todo. ¿Listo? Ok. Bueno, ya, sin distracciones, antes de que me arrepientan de hacer esta broma. Así que vamos rápido, vamos a lograr eso. ¿Qué? ¡Qué mareo! Algunos centímetros más tarde. Ya estamos en la camioneta. Oigan, ¿no saben lo fácil que fue esa misión? De agarrar las llaves. Yo sí lo sé, que panda con menos B nos vea. Las va a querer matar, chicas. Creo que se va a morir, morir. Yo creo que es momento de mandar las evidencias para que panda entre en pánico. Sí, 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 sí. Le da, le da. Esa es una gran idea. Ok, le voy a mandar justo en este momento un video panda de mi celular. ¡Oh, my God! ¡Hola, panda! ¡Hola! ¡Ay, no! No, deja de grabar. ¿Ya dejó grabar? Sí. Responde el mensaje. Por favor, no es silencio. Pero, ¿por qué te estresa? Yo no entiendo por qué tú estás estresado. ¿Alguien está de mal humor? Ya va, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, es que las coloridas acaban de mandar un pocotón de fotos. Están lindas, míralas, están lindas. Pero, ya va, espera, es que esto... ¡Algo anda mal! ¡Ay, mira, mira! Mira, 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 mira las fotos tan bonitas. ¿Pero tú no se las prestaste? Obviamente no, y es que ¿quién le dio permiso a ellas para...? ¿Dónde estaban ya? ¿Esto no las tienes? No, estaban en mi cuarto. Pero no veo ya. ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, Sony está manejando! ¡Mira, ahí está Poli! Y aparte, según yo, me dijo Sony que ya se le va a quedar el pase en la casa. Ya va, y si las paran, la... ¿Qué te pusieron? Me enviaron una fotogrupa. Es que tú tienes que ser cómplice, Javi. ¿De qué? Tú tienes que ser cómplice porque ellas vinieron para acá justamente por eso. Ay, a mí no me vengas a meter en ese escocos. Así ya, ahora no te vengas a meter. ¿Dónde dejas las llaves y dónde dejas tus cosas? Bueno, ¿y por qué las tienen que agarrar? Yo siempre las dejo en un solo lugar. En eso tienes toda la razón. ¡Hola, banda! Estamos en tu camioneta. Estás robado.com Hicimos una bromita y nos robamos tu objeto más preciado. Tranquila que yo manejo su peli. No va a pasar nada. Ay, me gusta, está verde. No, me gusta, está verde. Aprovechen al máximo las cosas que me quitaron. ¿Saben qué? Yo tengo mucho calor. Ya me estoy viendo la cabeza. Se me acaba de ocurrir una idea increíble. ¿Qué tal si hacemos el choque en tiempo real? No, Sonia, eres una niña muy peligrosa. Ay, tranquila, tranquila. Yo tengo todo bajo control. Solo tenemos que llamar a la banda en videollamada y hacer que no chocamos. Ay, sí, creo que le va a dar un infarto. O sea, en plena, plena llamada. Ok, ok. Sí, sí, me gusta la idea. ¡Fuele a mía! Vamos a llamar. Listo, pero voy a buscar una calle que no haya nadie para que no sea nada peligroso, ¿ok? Eso, eso, perfecto. Porque la seguridad es primero. Primero. Siempre primero. Una colorida segura, una colorida. Felices. Buen viaje. Bueno, ya que me di cuenta que es una broma, Javi, mira. Ven, 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 ven. ¿Cómo come? ¿En qué momento ellas me mencionaron a mí? ¿O cuando dicen, ay, Javi, fui cómplice? En ningún momento. Ay, Javi, por favor, estás grabando. Mira, tú te estás ganando que yo te la haga, de verdad. Una broma, una broma. Traigan la camioneta. Amigo, en serio. Si este video llega a 300.000 likes, te voy a hacer una broma que te va a hacer llorar. Mira qué risa me da. Yo no sé si esto es gracioso. Anda, Emilio Escobar Gavirio. No contesta. Está muy bravo. Ajá. Amiga, cheetahs. Choron, choron, choron. Ay, mira, qué casualidad me está llamando. Contesta. Contesta tú. No, no puedo. No, no, no puedo. Espérate. Hola, Pandita. ¿Les puedo pedir un favor? Díganle a Panda que yo no tengo nada que ver con esta broma. Ay, cállese, señor. Usted tiene... ¿Qué hago anda mal con ustedes? Miren, señoritas, les voy a decir una cosa. La trampa de que me robaron la camioneta se les cayó. Así que, por favor, devuélvanla ya. Pero sí, la estamos pasando súper chévere, ¿verdad? Sí. No me metan en estos embrollos. Yo sé que es una broma para el canal de Javi. Además, ¿qué hacen con la camioneta? ¿Dónde van a ir? ¿Qué van a hacer con ella? Estamos paseando, dando vueltas. Dale, Zori, más rápida. Rápido, Zori, más rápida. Más rápido, Tyrone. Sí, rápido, rápido. Mía. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Te descolgó? ¿Te descolgó? ¿Se descolgó el que lo llaman? Espérate, yo les estoy dando mi celular. ¿Dónde está mi celular? No lo sé. No, pero es que tú... Es que me siento y... Cárate de la broma. Hola, hola, hola. ¿Qué pasó? Ya, es tarde. ¿Pero qué hago? ¿Llamo a emergencias o qué hago? No sé, pero espérate porque tienen que contestar ellos. De pronto fue... No sé, ¿cuál se me cayó el celular? Supongo que era algo que tenía que pasar. Fue un frenazo, pero épico. Face de Sony. Se acabó la clase. Míranme a los ojos y dime que esto no es una... Espera, espera, ¿qué sé? Mira la foto. ¿Qué te mandaron? Mira la foto que te mandaron. Pero que me digas que esto no es una broma. Pues es que yo no sé la broma de la que ellas se iban a robar la camioneta, pero yo creo que... Yo creo que a ellas sí les pasó algo muy imprudente. Javi, no me digas esto que chocaron la camioneta así. ¡Valiente, ayuda! Pero siga escuchando la nota. Pero ya voy, si me mandaron las notas de voz es porque están bien. ¡Panda, por favor, no me voy a decir culpa! ¡Perdóname, perdóname, es mi culpa que te iba a travesar un carrito y que te voy a dar perdón! ¡Panda, no sé, la verdad cómo está la camioneta, yo creo que es perdida total, lo sentimos mucho. Te voy a mandar a la foto, perdóname. ¡Nosotras estamos bien, ok! No, no, mira Javi, o sea, todo lo que pasa... No, pero lo importante es que ellas están bien, lo importante es que ellas están bien. Ve lo que está... ¿Dónde están? Vamos a buscarlas, ¿dónde están? Ve lo que pasa por hacer una broma. No, no, no podemos ir, no podemos ir, no podemos ir, no, porque no tenemos ubicación. ¡Coloredas! ¡Más tarde! ¡Panda, entonces lo que van a explicarles de nuestra traveso y... Ya, o sea, yo no quiero que me den explicación, yo solamente necesito saber si ustedes están bien. Sí, 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 estamos bien. No, no les pasó nada, no se golpearon. Pues, o sea, obviamente fue un susto horrible, pero... Ay, nos sentimos mucho, panda, en serio. Perdón, perdón, yo hablo... Yo quiero hablar por mí y yo no tengo nada que ver en esto, yo solo les estaba ayudando a ellas. ¡Vamos a ser eso, payaso! ¡Esto es en serio! Y ya se pusieron de mañosas a sacarlo así, de esa forma. Ustedes debieron manejar con más cuidado. ¡Ay, Javi, fue tu idea! Javi, no, o sea, en verdad yo venía súper bien, un carro se me atravesó, no tuve como... Pero no, panda, yo me siento muy culpable, en serio. Entonces vamos a responder por los daños. Aún me debes un auto. Cuando lo que pasa es que yo aprendí a manejar, pero nunca sacé el pase, o sea... ¿Qué? Yo no tengo papeles como tal. Ay, soy bien, pero... En verdad, o sea, yo manejo súper bien, te lo juro que fue culpa del otro carro, en serio. No, o sea, sí, ok, ya va, pero lo que me preocupa es que sin tus papeles yo no puedo solicitar lo del seguro. Deja de preocuparte y sé feliz. Eso era lo necesario para reclamar el dinero y... ¿Ahora cómo hacemos? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Eso es una responsabilidad, yo le voy a contar a Jol. No tenemos de otra. ¿Panda, pero no te preocupes, yo te pago, te pongo el celular, ¿cuánto? No, es que imagínate, o sea, eso me costó todos mis ahorros de mi vida. ¿Escucharon eso, tontos? Javi, estás viendo lo que es hacer una broma, lo que causa hacer una broma. No, pero es que ellas jamás me dijeron que iban a ser tan irresponsables, Sony, eso no se hace. Eso no se hace. Nosotros no somos irresponsables, es que fue algo que no nos dimos cuenta, no sabemos cómo pasó. Eso es justo lo que quieren que crean. ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Cómo la mudieron hasta allí? No, es que he hecho sufrir hasta arribito y yo andé un poquito más. No, hasta hoy también, hasta acá también. ¿Y dónde están las piezas de la camioneta? Están allá a la orilla. Lo siento. Bueno, ¿y cómo? Pero es por detrás de mí o no? No, es por delante. Es por delante. ¿Estás segura? ¡Eres una broma! Bueno, la broma va a ser para ustedes porque se van allá. No, no, no. ¿Quién tiene las llaves? ¿Tú crees que yo te iba a estrellar tu camioneta? ¿Qué clase de persona me crees? Les juro en serio que me asusté y les juro que iba a ponerlos a firmar a que compraran. Mi Sony es legalmente una comestora profesional. Sí, sí, sí. Aclara, Sony, si tiene pases. Jamás manejaríamos así. La asustaste, dino la verdad. Obviamente. Yo mojé mis axilas. Tengo todavía el corazón en la garganta. Esta broma salió muy épica. ¿La puedo dejar para mi canal? No. Pant, Pant, no es la verdad. ¿Realmente te preocupaste por nuestra salud o solo pensaste en tu camioneta? ¿Saben qué? Hablemos en la camioneta. Vénganse. Ahora sí se va a ir a la cárcel. Bueno, chicas, ahora llegó el momento de mi broma. Yo no veo muy bien cuando manejo, así que esta vez sí va a ser real. No, no, no. Se lo merece. Se lo merece. Te asustaron, ¿verdad? Sí, Pant, no lo sabes eso. Más bien, ábrenos aquí arriba para salir. Te voy a bajar. ¿Sabes qué? Yo me voy a vengar un día de esto de ustedes. No les voy a decir cuándo. Pero puro bla, bla, bla y nada de paletas. Solo eres como todos los de más humanos. Pura lengua y nada de acción. Mira, puro bla, bla, bla. Es tilín, tilín. No voy a decir, es tilín, tilín. Es tilín, tilín. Y nada de paletas. Oye, Sonil, si para mí es difícil ver, ¿para ti no fue difícil manejar con esas uñotas? No, panda, estas uñas son para rasguñar, mentira, no. Es más, si este video llega a 150.000 likes, las retalas coloridas a pasar 24 horas con uñas extra largas. Así larguísimas para rasguñar a todos los que se nos atravese. No es cierto. Bueno, 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 ya basta coloridas. Porque es el momento de decir, si tu tía está gris, suscríbete y llánalo de color. Siguen en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un likeazo a este video. Y colorín, colorín, este video llegó a su fin. Me parece muy triste que yo haya salido y se lo diga. Colorido, colorido. ¡Suscríbete al canal!